¿Cómo se está preparando el distrito de Medellín para hablar más de un idioma? Es una pregunta que se hace del Consejo de Medellín en esta Comisión Accidental. Hablamos con Moisés López, subsecretario de Prestación de Servicios Educativos, que nos va a contar cuáles han sido esos retos de ciudad con este tema. Bienvenido, Moisés. Bueno, ahorita enfrentamos retos importantes en dos aspectos puntuales. Desde lo que tiene que ver con inclusión, pues nosotros desde cara a la prestación del servicio educativo tenemos que garantizar condiciones para comunidades que son posiblemente más vulnerables y que hablan diferentes lenguas a las que tenemos identificadas en el común. Subsecretario Moisés, ¿cómo está la cobertura de educación bilingüe aquí en nuestra ciudad? Tenemos 229 instituciones educativas oficiales, como se les mencionaba ahora. Estas 229 instituciones educativas cuentan todas con por lo menos un maestro especializado en segunda lengua, particularmente la más popular es el inglés. Pero no solamente eso, sino que dentro del programa de semilla bilingüe hemos procurado que abramos los procesos formativos a docentes de otras áreas, de manera que podamos transversalizar el área de humanidades, que es donde se enseña la segunda lengua y se incorporen los contenidos de estas áreas. Allí hemos tenido 851 docentes formadas que han alcanzado incluso mejoras en su clasificación según el marco europeo. Otros de los asistentes a la comisión llaman la atención sobre otras consideraciones sobre el mismo tema. Siempre estamos hablando de bilingüismo y es una mirada bastante reduccionista, porque siempre se mira hacia el inglés, como si las otras lenguas no existieran. Por ejemplo, el caso de la lengua de señas colombiana. ¿Cuántas instituciones, digamos así, del orden oficial, tienen profesores o tienen estudiantes que necesitan este tipo de atención? Y no solo, digamos así, en áreas como las lenguas, sino en otras. Medellín no está bien en el componente del desarrollo de habilidades comunicativas en diferentes lenguas. ITM lo que hace son esfuerzos para que sus estudiantes puedan mejorar sus habilidades comunicativas. Y debo decirlo con algo de dolor, infortunadamente no hay una articulación clara con las secretarías de educación para poder hacer este tránsito desde los niveles precedentes. A nosotros nos llegan estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. ITM tiene el 97% de sus estudiantes, escúchese bien la cifra, 96, casi 97, para ser más preciso. Estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, con unos niveles precedentes realmente muy, muy bajos. Y yo creo que hay que poner el foco allí, porque a la universidad nos llegan estudiantes con unos niveles, empecemos por el español, empecemos por el español, unos niveles realmente muy bajos en tema de lectura crítica, ¿cierto? Idiomas para abrirnos al mundo, como debe ser, para no ser solo una ciudad de entretenimiento, sino también de cultura y para el desarrollo de nuestros profesionales. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!